¿Hay algo malo en mi destino? La luna desvela me descubrió el secreto de tus hombros, dejando mi destino bien pegado al capricho de tu boca. El amor es una gota derramada de la copa donde solo bebe Dios. Que resbaló y burló a tu oídas las estrellas para posarse entre nosotros dos. Porque el amor y el dolor son los dos palos de una cruz marcada en mi mano. Porque la mano baila me está con la calle, baila me está con maridana, baila me está con maridana. Baila me está con la fallito. Baila me está con maridana. Baila me está con maridana. Sabía que iba a encontrarte aquí. Justo en este lugar. Ya, por favor, no te vayas. No vine aquí a discutir ni a pelearme contigo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que estuvimos aquí? Mira, Rafael, si viniste a ver la película, mejor siéntate en otro lado. En cuanto me enteré que estaban anunciando la película, me llegaron a la mente tantos recuerdos. Tantas veces estuvimos aquí juntos. Exactamente en esta banca. Nunca pude olvidar los besos que nos dimos. ¿Y yo qué pensaba? Que nos sentábamos en la última fila para escondernos de los demás. Pero no. Era para esconderme de tu esposa, desgraciada. Yovanka, ¿por qué no bajas la guardia? El pasado, el rencor ya no tiene ningún sentido. Sería mucho más inteligente tratar de perdonarnos, ¿no crees? Tienes miedo, ¿verdad? Siempre fuiste un cobarde. Nunca tuve miedo, ni tengo miedo. Claro que tuviste miedo. Si no, ¿por qué nunca me dijiste que estabas casado? Y también tienes miedo ahora. Tienes miedo de que te maten. Por eso te estás haciendo el romántico. Lo que estoy tratando de hacer es perdonarte. Sé que cometí muchísimos errores, sé que tengo mil defectos. Pero tú también me engañaste. Piensa lo que quieras. A mí eso ya no me importa. Pues digas lo que digas, yo sé que sigues sintiendo algo. Lo sé, lo siento. Tienes razón. Todavía siento algo. Sebastián, no me fulgues. ¿No ves que me pones en peligro con mi gente? Solamente quiero explicarte lo que pasó. Esta tarde te fuiste de mi casa odiándome. Y no es así, no es como tú piensas. Yo no le disparé a tu amigo al quitarme a propósito. Fue un accidente. Yo no soy un asesino. Jonás. Sacaron un arma, Sebastián. Hubo un disparo. Jonás pudo haber muerto. Y no sabes cómo lo siento, yo lo sé. Pero no fue mi culpa. Tus amigos entraron de una forma agresiva a mi casa. Jonás lo único que quería era recuperar a la santa. Sí, pero entraron a la fuerza en mi casa. Se armó una confusión. Mi abuela sacó un rifle y se disparó. No, y fue un accidente. Jonás es un hombre bueno, Sebastián. Y sí, cometió un error. Pero no lo hizo a propósito. Él es bueno. Un hombre muy bueno que... La verdad, casualidad, que está enamorado de ti, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? ¿De qué me estás hablando? Hasta que te conocí, me sentí realmente gitano. Eso fue lo que te escribió en el dibujo. Porque me imagino que fue él, ¿verdad? Lo sabía, Yovanka. Sabía que todavía sigues sintiendo algo. Dilo. ¿Por qué no te cienciarás de una vez conmigo, Yovanka? Dilo. Siento... odio, rencor. ¿Tú crees que todavía quedan cenizas en nuestro amor? Te equivocas, Rafael. Lo que queda... es un dolor. Como un fuego que me quemó adentro. ¿Qué pasa? Está bien. Si quieres seguir viendo la película allí sentado... Ay, Atre. Yo no voy a verte ni a escucharte. Está claro. ¿Qué pasa? Está bien. Nos quedaremos aquí tranquilamente viendo la película. Sea nada más eso lo único que podamos compartir. Papelolita, le traigo su cambio. Oye, hija, me lo trae bien. No tenga cuidado, no más tú vas a ver lo que me hace en la vida. De veras que eres un inútil, ¿eh? ¿Sabes lo que hubiera pasado si esos malditos gitanos encuentran a su santa en ese lugar? Pero no la encontraron. Yo fui más listo y la escondí muy bien. No la encontraron. Gracias a que yo los tuve que sacar de aquí. Bueno, digamos que fue el patrón. Ya, 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 cállate y no me interrumpas. Sí, madame. Ahora lo que tienes que hacer es sacar ese engendro al demonio de aquí y esconderlo en otro lugar. ¿Pero adónde? Ah, yo qué sé. En el desierto, en el fondo del mar, a donde sea. Ay, madame, usted sabe muy bien que yo ni siquiera sé nadar. Ya, ya, ya. Deja de decir estupidez y saque esa cosa de aquí, ¿no? Nadie debe saber que yo estoy involucrada en su desaparición. Pero de esos hombres ya no hay algo. Te equivocas. Los hombres somos capaces de hacer eso y más por una mujer. Pero ustedes no saben... Sarsán, gitano. Sarsán, guapa. La gente está de lo más entretenida viendo la película allá abajo. ¿Y tú? ¿Por qué no la estás viendo? Pues porque me dieron ganas de ver cómo es esto del proyecto. ¿Todavía te duele? ¿Qué? ¡Ay! No, ya, no. Después de los emplastos de visón que hay tus cuidados, ¿quién se puede sentir mal? ¿De veras te sirvió que te cuidara? Nunca he hablado más en serio. El dolor desapareció. Parece que tus manos son mágicas. Ay, yo estaba tan preocupada. Nada más veía que te salía y te salía sangre. Por suerte que traí un trapo y pude parar la hemorragia. Eres muy buena, Sashenka. ¿Por qué te ríes? Porque me han dicho loca, arrebatada, altanera. Pero eres el primero que me dice que soy buena. ¿De veras? Pues yo creo que los que te han dicho no te conocen. Porque para mí eres una gitana muy buena y muy linda. ¿Cómo supiste de ese dibujo? Para veras, también traigo. Dímelo. ¿Te metiste a mi casa? ¿Entraste a mi cuarto? Escúchame. Cuando regresamos de la pesca, yo lo único que quería era buscarte. Y sí, sí, entré a tu cuarto a escondidas y lo siento. Y el dibujo. Luego vinieron las votaciones. ¿Y por qué tenías que estar husmeando entre mis cosas, Sebastián? Perdón. Hice mal en meterme a tu cuarto a escondidas, sí. Pero lo único que quería era verte. Verte nada más. Pues por casualidad vi el dibujo. Ahí estaba. Déjame, suéltame, suéltame, Sebastián. No, no te vayas, por favor, no te vayas. Dime una cosa. ¿Te gusta el gitano? Es por eso que no quieres que nos veamos. Dímelo. No hay problema, dímelo. Pero dímelo y no te vuelva a molestar. Te lo juro. Ojalá fuera tan fácil. No, no, no te pongas así. Perdón, perdóname. Perdón. Perdón. No es justo, Sebastián. No es justo lo que me estás haciendo. Perdóname, perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Qué pasó, Simón? Ahora sí se te hizo tarde. Pues es que... don Rafael me entró todo en la pesquera. ¿Y eso? Hay problemas, cosas de la chamba. Pero ahorita no hay que pensar en eso, viejo. Ahorita hay que estar bien contentos. Es que... tengo algo que decirte. ¿Pues qué se te olvidó que diez soy? ¿Tú siempre te acuerdas cuando cumplimos años de casados? No. No, pues claro que me acordé. No se me olvidó. No, lo que pasa es que... yo no te pude comprar nada. Viejo. Pero si eso es lo que te preocupa, hombre. ¿A qué quiero yo regalos? Lo importante es que estemos juntos. Mira. ¿Te gusta cómo puse la mesa? Claro que sí, está muy bonita. Pues entonces quíteme esa cara de enojado. Y por favor, hacerme contento, viejo. Cumplimos treinta años y eso es lo importante. Estamos juntos. Gracias, Simón. Gracias por estos treinta años que me has dado de felicidad. Y los que nos faltan, viejo. Salud. Salud. Salud, mi amor. Esta noche regreso a la carpa de mis padres. Después que la Cris decida si debo de ser expulsada, mi falta. Milenka, no es eso lo que yo quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer, patriarca? Estoy haciendo un gran esfuerzo por olvidar lo que pasó. Pero entiende que eso es muy difícil para mí. Se trata de mi honra. Ya lo sé. Por eso prefiero enfrentar el desprecio de todos para seguir viviendo aquí. Tú me das la espalda porque no merezco darte, mi amor. Yo ya no puedo seguir así, Sebastián. Ya no puedo encontrarme contigo cada momento, ni hablarte, ni pensar en ti. ¿Podrías? Dime, ¿podrías? Yo no puedo. Yo todo lo que hago, lo que pienso, lo que siento, tiene que ver contigo. Y sí, pues, a lo mejor soy un idiota por ponerme celoso por un dibujo y por una frase. Pero, pues, es la verdad. Y intentémoslo. Apostemos a nuestros sentimientos, mi amor. No hay nada que podamos hacer, Sebastián. Nada. Sí, claro que sí. Hay amor. Y eso es lo que importa. ¿Y de qué nos sirve tanto amor si cada vez que los míos y los tuyos se enfrentan nos tenemos que separar? Y tú te tienes que ir con los tuyos y yo con los míos. Yo te amo. Y no me importa. Yo no voy a renunciar a este amor ni por mi papá, ni por las costumbres de tu pueblo, ni por nada, mi amor. Nada. Iman, no tengo que ir. No, no, no te vayas, por favor. No te vayas. Yo quisiera que todo el mundo supiera que te amo. Cállate. Cállate, Sebastián. No me importa que me escuchen. No me importa. Yo te amo. ¿Te van a oír? Yo te amo. Cállate. Yo te amo. Cállate. 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 Chállate. Cállate. Chállate. Leito. Leito. Hoy. Encantando. Hoy. Hoy. Esto lo he tenido desde hace mucho tiempo. Lo he estado guardando para dárselo a mi esposa. Ya no soy tu mujer. Soy una tonta que creyó que el amor iba a ser más fuerte que la deshonra, que la iba a borrar. Escúchame. No puedo explicarte el dolor que siento por no haber sido el primer hombre en tu vida. Pero también está mi amor por ti. Y te lo juro por lo más sagrado. Te lo juro ante el cielo. Y por mis propias nietas. Es que sin ti, mi vida no tiene ningún sentido. Tú eres mi esposa. Y eso ni las estrellas ni el cielo lo pueden cambiar. Maldito sea yo. Si permito que te vayas de mi vida. No lo creo. Te amo. Te amo. No sabes cómo me gustaría gritar a los cuatro vientos que te amo. Que supieran todos que te amo. Porque a lo mejor así entenderían que el amor es más importante que sus odios. Sebastián, tú no comprendes. Tú estás prohibido para mí. El amor por un gallo solo va a traer desgracia a mi pueblo y a mí. No, me niego a creer eso. El amor entre tú y yo puede ser bueno. Puede ser hermoso. No lo creo. Yo te amo. ¿Por qué? Porque esa mujer tendría que ser distinta a todas las que he contido. ¿Y cómo tendría que ser? Muy sencilla. Me quiero alta. Sin pena. De ojos grandes y expresivos que sepan reír y llorar si es necesario. Déjame ver la película, Rafael. ¿Te acuerdas cuántos besos nos hicimos en este lugar? ¿Y tú te acuerdas cuánta infelicidad sembraste en mi vida? Tal vez si nos diéramos un beso en este instante sería como el principio del perdón. Y aunque no pasara nada entre nosotros sería como una esperanza para curar las heridas. La verdad es que esto del cine es para darle gracias a los gitanos, ¿eh? Pues porque no es de ellos. La verdad ya aburriste con tu cantaleta esa de gitanos ladrones. Pues es la verdad, Camila. Estas películas van por ahí a otros pueblos y se las roban y luego vienen aquí y nos cobran por verlas. Pues esta nos la están dando gratis. Ay, para robarnos las carteras. De verdad que no dejas ver la película. Mejor me voy a sentar otro lado. Todos los hombres somos capaces de hacer eso y más por una mujer. Pero ustedes no saben corresponder. Pues le aseguro que hay miles de mujeres que pueden hacer felices a un hombre. Pero claro, todos ustedes son unos egoístas. ¿Egoístas nosotros? Sí. Ustedes son las que no piensan más que en ustedes mismas. Porque ustedes piensan que todos se lo merecen. Pero son incapaces de ver delante de sus narices. Ya sabía yo que no lo creeríamos. Mejor será dejar este asunto pendiente y mañana alguien por su lado. Es usted un grosero. ¡Y no quiero volver a verlo nunca! ¿Me quiere usted decir por qué es tan bonita? Tranquila. Si hay algo bueno que tiene el cine gitano, es que es oscurito, oscurito. ¡No! ¡No! ¡Ay! Usted tuvo la culpa. A un hombre no se le tenga la cara. ¡No! Ni a una mujer. ¡No! Nosotros no tenemos nada que envidiarle a estos dos. Me haces cosquillas. Los enamorados van al cine para besarse. ¿Y no ven la película? ¿De veras? Pues qué tontos, ¿no? ¿Tú crees? Para mí la realidad siempre va a ser mucho mejor que una película. Fue tan grande lo que vivimos, Yovanka, que aunque lo niegues, yo sé que todavía queda algo de ese amor, de esa pasión. ¿De veras crees que si nos besáramos en este momento, descubriríamos que algo de lo que sentimos sigue vivo? Sí. Estoy segura. Lástima que ya no tengas con qué pagarme. ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas? ¿No te acuerdas del dinero que me aventaste a la cara para pagarme cada beso, cada entrega? Pues ahora ya no tienes ni con qué pagarme una caricia. Así que ni lo intentes. No te mato en este momento, porque está en juego la paz de mi pueblo y del tuyo, desgraciado. ¿Sí te sentiste? Reconócelo. ¿Sentiste? ¿Sí? ¿Sentiste? ¡Asco! ¿De verdad es necesario que vaya yo, inspector? Pues sí, doña Victoria. Es necesario que identifique a los cutanos que entraron a su casa pues para meterlos a la cárcel. Sabes muy bien que aquí estaba el dinero que tenía guardado. ¿Seguro nos lo robaron? Esa excusa la inventa siempre. ¡Invéntate otra por lo menos! Bueno, está bien, está bien. Yo tomé el dinero. Sí, sí, tomé el dinero, pero lo usé para comprarme las botas para la boda. Las botas te las regaló Melos. No me la... ¡Me lo dijo Pisonca! Es que todo te lo gastas en el juego y en las apuestas. ¿Hasta cuándo? Está bien, Vinca. Sí, sí, tomé el dinero. Tomé el dinero y... Vinca, es que tenía una mano maravillosa. Estaba a punto de ganar, a punto de ganar. Y en ese preciso momento me agarró la mala suerte. Qué mala suerte, ni qué nada. Yo soy la que te voy a agarrar un día y te voy a poner en la calle, gitano del diablo. Vinca, ¿qué importa el dinero si tenemos amor, Pisonca? Laslo, ya no empieces, ¿eh? Mira, bien lo dice el dicho. Desafortunado en el juego, afortunado en él. ¡Suéltame! Corriendo, Cito. Para que queremos los pesos, si tenemos pesos. ¿Qué voy a hacer contigo? Gitano, gitano mentiroso. ¿Sabes de qué me estaba acordando en la mañana? De cuando nos conocimos. Tú eras un muchachito que te encantaba el mar, ¿te acuerdas? Y querías ser pescador, pero pues no sabías ni aventar una red. Y mira, viejo. Llegaste a ser el capitán del barco. Si todavía me emociono cuando me acuerdo del día que te hicieron capitán. Sí, la vida ha sido muy buena con nosotros, Simón. Aunque a veces estemos apretados y nos falte el dinero, nos tenemos viejo. Y con harto cariño. Eso es bueno. Salud. Salud. Te lo advierto, Laszlo. No te voy a dar su la mano sino con el sartén. Si no te quedas lejos. ¿Lejos? Estás lejos. Estar cerca es muy rica. No, Laszlo. Estoy enojada. No, no, Gilgay. Toma. Estoy muy enojada. No, no, no. No, estoy enojada. No, no. Fue un sombra de mil voces. ¿Qué tan enojada? Estoy muy enojada. ¿Yo? Ajá. Yo sé que te vas a estar contenta. Sí. Dime. ¿Cómo me quedas como yo? Estoy feliz. Feliz, no sabes, de tenerte a mi lado, de poderte besar, de oler tu pelo, tu perfumbre. Ay, Sebastián, váyanos, hijas. Tú no sabes cuántas veces al día recuerdo ese primer beso que nos dimos en la playa. Te metiste en el alma. ¿Cómo quieres que no te ame? Mira, mira. Se están besando. Mira cómo se miran, mira. Se miran como tú y yo nos miran. Bueno, no exactamente así, ¿no? Se aman. Ábala. Yo te amo a ti. Yo te amo a ti. Los que no te arruinos. Te amo a ti. No te amo a ti. Te amo a ti. Pues eso es. Sí. Vamos a ti. Vamos a ti. Sí. Eres tan hermosa, Milenka. Si yo pudiera borrar el pasado. Si yo pudiera... Ahora lo que importa es que estamos juntos. Y que tenemos que aprovechar el tiempo perdido. Te amo más que a mi vida. Yo haría lo que tú me dijeras. Dime qué quieres que haga. Dímelo. Yo solo quiero que esta sonrisa me acompañe siempre. Soy el gitano más dichoso. Yo solo quiero que esta sonrisa me acompañe siempre. Yo solo quiero que esta sonrisa me acompañe siempre. Yo solo quiero que esta sonrisa me acompañe siempre. Me siento muy mal por haberte hecho daño. Daño sería no haberte conocido o perderte. Eres el gitano más bueno del mundo. Si algo bueno tengo eres tú. ¿Eso quiere decir que me perdonas? ¿Que podemos seguir adelante sin que el pasado nos duela? A partir de este momento, el pasado no me importa. Y te juro que jamás escucharás de mis labios reproche alguno. Te lo juro por mi amor y por mi sangre de gitano. Eres mi mujer. Y te acepto en mi corazón sin recelo alguno. Y que Dios y el cielo nos mantengan siempre unidos. Y que Dios. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo no podemos evitarlo? Por encima de todo. De todo. Estamos tú y yo. ¡Silencio! ¡Nadie se mueva! ¡Apagar esa película! ¡Apáguenla! ¡Prendan las luces! ¡Silencio! ¡Encienda las luces! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Entienden! ¡Que nadie se mueva! ¡Entienden! ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasa a este señor? Es la policía. Seguro vienen a buscarlos por lo que pasó en Casa de los Domínguez. Jonás. Jonás, vete por atrás. ¡Que nadie te vea! No, Sashen. No vas a salir corriendo como un delincuente. ¡Caño, Kiro! ¡Se acabó la brujería y la magia negra, gitanos! ¡Qué vergüenza! Gente de mal arribo aquí, mezclándose con los gitanos. ¡Ya oscuras! Esto parece una casa de citas. Pues si eso te parece, es porque debes conocer lugares como ese. ¿Por qué no nos cuentas cómo son, doña Victoria? Cada quien juzga según su condición. Por favor, no es necesario que se hable de eso. Señora Domínguez, venimos una cosa nada más, por favor. Sí, es verdad. Por ahí deben andar escondiéndose esos infelices. ¿Quiénes son los gitanos que entraron esta mañana a la fuerza? A casa de la señora Victoria de Domínguez. Aquí estoy, señor policía. Yo también fui. ¿Y yo? ¿Y yo? Señora Victoria. De ese estoy segura. De ellos, tal vez, todo se parece. Pues me los voy a tener que llevar a la comisaría. ¿Cómo que se los va a llevar? Estos muchachos son buenos. Sí. Buenos para meterse en casas ajenas. Y agredir mujeres indefensas. Lléveselos de una vez, inspector. Permiso, permiso. Mamá, Gil, un momento, un momento. ¿Por qué no piensan un poquito las cosas? ¿Por qué? ¿Cómo se atreven? ¿Qué fue lo que te hicieron, mamá? Rafael, ¿tú qué haces aquí? Tal vez se confundió como tú, doña Victoria. Esto no es un lugar de citas. Es un cine, Rafael. Bruja. A esta mujer debería investigarla también para ver de dónde sacó tanto dinero con el que me quitó mi casa. Se acabaron tus libertades y la de tu gente, gitana. No más. ¿Oíste? No más. Ahora la ley está de nuestro lado. Ya escucharon a sus casas todos los que no tienen nada que hacer aquí. Afuera todos. Afuera. Afuera, por favor. Ya escucharon. Por aquí. ¿Te das cuenta, Sebastián? Tu abuela quiere meter a mi gente a la cárcel y tú insistes en besarme y en decirme que me quieres. Yo te quiero. Sebastián, suéltame, sí. Yo tengo que ir a defender a mi gente de tu abuela. Y por favor, no me sigas. No quiero que nadie... ¿Por qué estamos hablando? Pero... Salomé. Ahora que ya se fue toda la gente, inspector, debería mandar quemar este nido de cucarachas. El cine, mamá. Se llama cine. Y en todos lados la gente paga buen dinero para ir a verlo. Y los gitanos lo traen aquí al pueblo. Señora Victoria, ¿estás segura que estos tres gitanos fueron los que entraron a su casa? Los vi bien y son ellos. Y este es el cabecilla. Es el que me maltrató y estuvo a punto de golpearme. ¿Y por qué no le dice también al señor policía que usted casi lo mata con un arma? ¿Eh? Yo solamente los amenacé para que se fueran de mi casa, inspector. Estaba en mi derecho de defenderme. ¿Por qué no me dijiste nada, mamá? Tú solo vas a descansar el día que te mueras, Victoria. Niño, Ivanka, por favor. Perdón. No, madre. No pidas perdón. Y menos a esa cacatúa. Bueno, bueno, ya basta. Si hay algún culpable, aquí soy yo. Yanko y Yanni simplemente me acompañaron y yo fui el que perdí el control. Pero porque estoy seguro que esa señora fue la que se robó a nuestra Santa Sara. Apostaría mi vida que ella fue. Yo también, señor. ¿Qué es lo que tiene? Ay. Perdón, Santa Sarita. No. Perdón, Santa Sarita. Ya me voy. No. 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 Tú no tienes ninguna prueba de lo que dices. No soy hipócrita. Basta verle la cara para saber que usted fue quien se robó a nuestra Santa Sara. No le hables así a mi madre. Claro que se la robó por amargada y resentida. Luego quiso matar a Jonás con su escopeta. A ver, silencio aquí. Creo que hay muchas cosas que me tienen que explicar. ¿Por qué no me había comentado lo del alma de fuego, señora Victoria? Ya le dije que la saqué en defensa propia para defender mi patrimonio. ¿Y entonces por qué la disparó fuera de su casa? ¿Tú qué sabes, muchachita tonta? Porque a Jonás lo hirieron afuera. Cuando ya habían salido usted sacó el arma. ¿Le va a creer más esa majadera que a mí? Ay, Sebastián. Qué bueno que llegas. Ven, Sebastián. Dile, por favor, a todos lo que realmente pasó. Diles que tu abuelo es idocente. Señor inspector, todo sucedió muy rápido. Los gitanos entraron a agredir a mi abuela a la casa. Ella sacó un arma. Luego afuera de la casa yo traté de quitársela y pues se disparó. Fue un accidente. Ahora, dile qué estaba haciendo ese criminal cuando tú llegaste. Cómo me estaba maltratando. Si hasta tuviste que golpearlo para que no me hiciera nada. ¿Así fue? Bueno, y lo del asunto este de la pistola, y esas cosas. Mire, yo estoy completamente seguro que mi abuela sería incapaz de hacerle daño a nadie. Yo creo que trató de asustarlos y se disparó. Desafortunadamente. Fue un accidente. Si estos gitanos se van a la cárcel, esa mujer también tendría que hacerlo. Bueno, pues, si el joven Domínguez dice que fue un accidente, yo le creo. Así que no hay delito. Claro que sí, señor inspector. Los Calle tienen derecho a amenazarnos con sus armas y a disparar por accidente cada vez que tienen un pretexto. Pero nosotros tenemos que aguantar que nos roben y que nos insulten sin decir nada. ¿Y por qué? Porque somos gitanos y los gitanos no tenemos derecho a nada. ¿Qué me pasa? Ay, se me suena. Regresaste a mi vida. Bendita sea tu misericordia. Ya no respetan nada de su cerdo. Pero, ¿verdad? Mira, mira, mira. Adiós, adiós. ¡Mira nada más, Mario! Allá van dos ratas para la cárcel de Malarribo. Desinfecten las bien que deben estar llenas de piojos. Muchas gracias, joven Domínguez por aclarar la situación. Solo le voy a pedir que vaya a Tepatura a presentar su declaración. Señora Victoria, no se preocupe que estos muchachos van a recibir su castigo. ¿Omá? ¿Qué te pasa, gitana? Si se lo va a llevar, lléveme a mí también. Métame a la cárcel. Yo también estuve en esa casa. ¡Salomé! Como amante internecido, el mar bebió sediento de tus lágrimas. Y se volvió salado para dejar lo dulce en tu mirada. La agonía de mis madrugadas, negarme así tus labios es morir. Soy tu pecado y tú eres mi sustento. Es que tú estaba que eras para mí. Porque el amar y el dolor son los dos vagos de una cruz y marcada en mi mano. Porque el amar es un intruso se ha comprometido entre tú y yo. Ay, gitana mía. Báilame esta cumbia gallera, báilame esta rumba gitana. Báilame esta rumba pa' allí. Báilame esta cumbia gitana. Báilame esta cumbia gallera, báilame esta rumba gitana. Báilame esta rumba pa' allí. Báilame esta cumbia gallera, báilame esta cumbia gallera. Gracias por ver el video.